Ya estamos aquí de vuelta con más información y quiero compartirles ahora que me acompaña aquí en el estudio el candidato Sabino Monroy Cerón, candidato a la alcaldía de Progreso de Obregón por el partido Más por Hidalgo. Muchísimas gracias por estar con nosotros candidato. Buenas noches señorita Márquez. Muchas gracias por hacerme la invitación y muy amable. Gracias por estar aquí con nosotros candidato pues para nosotros es muy importante compartir con el auditorio con los ciudadanos quién es su candidato y me gustaría muchísimo que usted nos hablara de usted quién es Sabino Monroy Cerón. Bueno Sabino Monroy es un ciudadano de Progreso nacido en Progreso de Obregón, crecido en Progreso de Obregón y formado una familia en Progreso de Obregón. Nosotros trabajamos 31 años en la refinería como ingeniero electricista que ocupa el último cargo como coordinador de mantenimiento en plantas de proceso. Actualmente he formado una familia con mi esposa, tengo 33 años de casado, tengo actualmente dos hijos, mi hija Yaquelín Monroy, mi hijo Sabino Monroy, los dos profesionistas y ya está trabajando mi hija Yaquelín, mi hijo Sabino apenas ha andado buscando en Pemex igual, ya tenemos ficha para él para que se ponga a trabajar en la refinería. Candidato, platíquenos acerca de usted con respecto a si ha tenido trayectoria política, ¿cómo ha sido que usted llega a incursionar en este tema? Claro que tengo trayectoria política, siempre he sido de izquierda. Desde 2003 me incluí en la izquierda, he hecho trabajos de izquierda y ahorita actualmente también estamos en la izquierda. En este sentido, ¿cuál ha sido su intención, cuál ha sido su móvil para buscar justamente en esta ocasión representar y estar al mando de la presidencia municipal de su municipio? Bueno, la intención de ya ser como presidente, primero Dios vea que la comunidad, la sociedad me acepte este 18 de octubre. Pues la intención es trabajar bien. Tenemos en el proyecto de trabajo, tenemos cuatro ejes que son la honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la honradez. En ese aspecto es la intención de trabajar en mi proyecto, mi proyecto, mi plan de desarrollo municipal también, bajo los cuatro ejes. Esa es la intención de toda la obra pública también, que sea transparente, que sea transparente. Quiero hacer un cambio total en la presidencia municipal de progreso porque tenemos calidad moral. Tenemos calidad moral para hacer una presidencia de ejemplo o una presidencia piloto. Porque lo primero que tenemos que hacer es combatir la corrupción, que ya se acaben esos viejos vicios de la corrupción. ¿Cómo vamos a acabar con la corrupción? Pues que yo primeramente sea un ejemplo a seguir, ¿no? Porque tenemos calidad moral para llevar una administración municipal. Esa es mi intención, todo transparente, la tesorería muy bien resguardada, que no haya fugas de dinero, que toda la gente que esté ahí trabajando sea también honrada y transparente también es lo que queremos. Queremos que toda la administración municipal, así como dice mi proyecto de trabajo, que cero corrupción en todos los niveles de la administración municipal. Eso es lo que tenemos en mente y estamos preparados para eso, para trabajar así. Yo ya tengo 61 años, señorita Marby, y no quiero pasar a la historia como un mal presidente. Antes de que Dios nos llame a cuentas, vamos a hacer algo por el pueblo, darle al pueblo algo de lo que nos dio, para que la gente esté contenta. Pero ¿cómo va a estar la gente contenta, a gusto? Que nosotros seamos transparentes, Marby. Nosotros, por ejemplo, yo tengo que hacer, en la rendición de cuentas tengo que justificar si el primero de enero entra un peso a la administración municipal, pues el 6 de junio ya tengo que decirles en qué se gastó ese peso. Eso es transparencia, eso es rendición de cuentas. Entonces, para que la ciudadanía crea en nosotros, en los administradores municipales, tenemos que darle esa confianza, tenemos que darle todo, decirles en qué se gastó los dineros del pueblo, porque el dinero es de ellos, no es de nadie, el dinero es de ellos. Claro, candidato, pues ahora que nos platica de esto, de cómo es que usted busca hacer estas motivaciones de cambio, ¿qué es lo que le impulsa? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es el secreto que usted tiene que lo está llevando, digamos que, a buscar este tipo de mejoras? Ah, mire, ¿sabe lo que me impulsa a ser, este, a ser, lo que me impulsó, lo que me impulsó a ser candidato es que yo como ciudadano recorrí las comunidades, porque andaba yo en unas gestiones de electrificaciones, y vi con tristeza o con coraje, más con coraje que hay muchas necesidades, recorrí la ranchería, como ciudadano, estoy hablando como ciudadano, el Moreno, Xochitlán, Toxivit, el Garambullo, uno o dos, y sí hay muchas necesidades, y eso es lo que me impulsó a ser candidato para poder ayudar a esas gentes, para poder ayudarles, para llevarles apoyo, para hacerles gestión, pero tenemos que trabajar mucho, estamos conscientes de que tenemos que trabajar allá adentro, porque el dinero que nos mandan de gobierno, o que mandan de gobierno, no es suficiente, tenemos que, para obra pública, por decir, son una cantidad de 7, 8 millones de pesos, y que no alcanzan para las necesidades de todas las comunidades, como son pavimentos hidráulicos, pavimentos asfálticos, drenajes, guarniciones, banquetas, techumbres, no alcanza, pero que es lo que tenemos que hacer, es ir a tocar puertas, ir a tocar puertas al Congreso del Estado, al Gobierno del Estado, a la Federación, y a tocar las puertas de las dependencias gubernamentales en la Ciudad de México, porque si no, no alcanza, no alcanza el dinero, y tenemos que bajar recursos federales, pero ir a tocar puertas, el presidente, si no es un buen gestor, pues no va a bajar recursos, y no le va a alcanzar el dinero, nosotros tenemos que tocar esas puertas, tenemos que hacer oficios en un marco de respeto hacia las compañías, que ofrecen sus servicios en progreso, por decir, la Coca-Cola, la Pepsi, la Sabrita, la Bimbo, la Calera, Valle del Mezquital, una empresa muy grande, que ella nos puede apoyar, pero nos puede apoyar que todos los dineros que se recolecten, de esos apoyos que vamos a pedir, lleguen a las comunidades, esa es la finalidad, ese es mi objetivo, es mi pensamiento, pero trabajar con honradez, con transparencia. Candidato, ¿quiénes conforman su planilla? Bueno, mi planilla está conformada por la síndica, una mujer, una maestra, nunca ha estado en la política, muy respetuosa, muy trabajadora, el primer regidor es un joven, porque ahora el IE nos forzó a que metiéramos un regidor joven en los cuatro primeros lugares, está estudiando licenciatura en comunicación en la UACH, y está por terminar sus estudios, tampoco no ha estado en la política, no ha ocupado puestos anteriormente, y es gente limpia. La segunda regidora es la licenciada Catalina, una maestra ahí en el Colegio Miguel Hidalgo, el tercer regidor es Carlos López Estrada, también un joven nuevo, la política no ha estado en ningún puesto anteriormente, el cuarto regidor es la licenciada Margarita Escamilla, del centro de Xochitlán, y el quinto regidor es el señor Cirilo Vázquez del Moreno, él es campesino y tiene muchas ganas de trabajar, es honrado, yo siento que tenemos una buena planilla para que le tengamos que responder bien al pueblo, le tengamos que trabajar con transparencia y con honradez. Esas palabras, sí, soy muy incisivo en esas palabras, porque tenemos calidad moral. La gente lo dice, yo no lo digo, le dice esta señorita Marví, de que hay aceptación, pero porque siempre nos conducimos en un marco de respeto, de trabajo, 31 años trabajar en la refinería no es poco, y a marchas forzadas por los puestos que ocupamos ahí, y eso es lo que el pueblo de Progreso me perdió ese lapso, entonces ahorita sí estoy batallando para posicionarme, pero ya ahorita con lo de las redes y eso ya se ha facilitado, que yo me posicione ahí en Progreso. Candidato, pues estamos ya por cerrar el tiempo de nuestra entrevista. Un último mensaje que desea compartir con el auditorio, y sobre todo con los ciudadanos de Progreso. Bueno, yo mis aspiraciones como candidato es ganar la elección, primero Dios con el favor de Dios, y con el mandato de la gente también, porque la gente también quita y pone, y yo los invito a votar por Sabino Monroy el 18 de octubre en Más por Hidalgo. Muchas gracias, auditorio, feliz noche. Muchísimas gracias, candidato, que pasen muy bonita noche. Muy amable, muy amable, gracias por invitarme, les reitero nuevamente mis gracias, las gracias por invitarme. Gracias, y bueno, nos vamos a una pausa, yo regreso con más información, recuerde la línea de teléfono y que está abierta para que se pueda comunicar con nosotros al 772-119-9720. ¡Gracias! ¡Gracias!